Y así podría continuar eternamente Muy buenas a todos Aquí Krustas con K mayúscula The Legend of Zelda Skyward Sword HD Fue anunciado por Nintendo el pasado 17 de febrero No dejando indiferente a nadie Siendo una de las principales bazars usadas por la gran N Para presentar lo que podría esperar a los fans los próximos meses El Nintendo Direct fue criticado a más no poder Por esperarse títulos como Metroid Prime 4 Bayonetta 3 Los remakes de cuarta generación de Pokémon Y otros tantos títulos Pero uno de los juegos más criticados ha sido este Zelda Skyward Sword ¿Han sido gustos con él? En este vídeo vamos a ir punto por punto desmontando todos los memes y las críticas hacia este juego Número 1 Port de Wii Este punto es un clásico dentro de Nintendo Switch Ya que constantemente se ha de referencia a que la Nintendo Switch solo vive de los ports de Wii U Ahora con Skyward Sword se ha vuelto a recurrir a este cliché para criticarlo cuando realmente no es así Skyward Sword HD no es un port del juego de Wii Sino que es un remaster del mismo Por lo que no se está vendiendo el mismo juego que Wii en Switch Sino que al juego de Wii le han añadido mejoras gráficas, cambios en las texturas Y le han metido nuevos añadidos como una funcionalidad con Amiibos Y eso no es todo Sino que todavía hay cosas que no sabemos sobre el juego Por lo que a lo mejor le incluyen elementos nuevos como minijuegos, coleccionables O nuevos sitios en los que explorar como islas flotantes que no estuvieron en el juego original Así que, si habláis de Skyward Sword HD Referiros a él como un remaster y no como un port Porque si no, os estaréis equivocando Número 2 No hay mejora gráfica Cuando Skyward Sword fue anunciado en el direct Muchos se preguntaron si realmente había habido una mejora gráfica Y si se le había incluido un filro HD Llegando a cometer el error de decir que no había sido así Toda esta polémica se acrecentó cuando compararon las remasterizaciones de los celdas de Wii U Con respecto a sus juegos originales Notando que con ellos, si había habido un salto gráfico a diferencia de Skyward Sword Ahora en pantalla os estaré poniendo un vídeo del analista 8 bits Que comparó ambas versiones de los juegos de Wii y de Switch Decidme vosotros ¿Veis la mejora? Yo creo que sí Número 3 El precio Esto no va a sorprender a nadie Y creo que todos estamos de acuerdo en ello Nintendo abusa de los precios de sus productos Y Skyward Sword no ha sido la excepción Ya que saldrá precio base de 60 euros como la mayoría de sus juegos Como digo yo siempre No soy millonario Y el precio me dio al igual que todos Habría sido más lógico sacarlo a precio de 40 euros Pero también os pregunto ¿Acaso Nintendo no es al fin y al cabo una empresa Y puede sacar sus productos al precio que quiera? Nos guste o no Nintendo es una empresa que busca el beneficio Y si poniendo el juego a 60 euros lo va a vender igual ¿Por qué lo iba a vender a 40 y perder dinero? El problema aquí es de los fans Que se quejan del precio pero lo compran Como se ha podido ver al acabarse las reservas en Amazon Por lo que si te quejas del precio Predica con el ejemplo y no lo compres Número 4 Los Joy-Con Vamos a ser sinceros Todos sabíamos que Skyward Sword estaba al caer Y que era cuestión de tiempo que llegase a Nintendo Switch Pero lo que si que sorprendió Fue la llegada de unos Joy-Con nuevos Especiales basados en la espada maestra Y el escudo iliano Todo era muy bonito Hasta que vimos que se vendían por separado A un precio de oro de 80 euros Por lo que las críticas no dejaron de cesar Estoy de acuerdo en que deberían Haber hecho un pack con el juego y los Joy-Con Como hicieron con el original en 2011 Pero las críticas habrían sido las mismas Porque el pack estaría rondando cerca de los 130 euros El problema no son los Joy-Con, no Por un lado el problema está en el precio Y por otro lado en la tirada limitada Que este producto está teniendo El precio no tiene más vuelta de hoja Son Joy-Cons y valen lo que Nintendo les quiera poner Siempre cerca de 80 euros Y suerte que no nos los han vendido más caros Pero el problema de la tirada es otro Como suele pasar siempre con este tipo de ediciones Limitadas, las reservas vuelan Y en tendas como Endgame o FNAC Se agotaron en cuestión de minutos Y Nintendo debe haber predicho esto Pero al fin y al cabo esta es la gratitud de las ediciones limitadas Que las tiradas son escasas y si todo el mundo las tuviera No serían limitadas Pero no os preocupéis, todavía hay esperanza En sitios como Amazon, Mediamark, El Corte Inglés o Carrefour Todavía no han salido las reservas Por lo que si estáis interesados y atentos podéis haceros con ellas Y si no estáis interesados Y no queréis comprarlos no los compréis Pero por lo menos no os quejéis y dejar a los que lo queremos comprarlo en paz Número 5 No es Breath of the Wild 2 y es lo único para el aniversario Y como último punto nos encontramos que el principal problema del anuncio de Skyward Sword HD Fue que no fue Breath of the Wild 2 A todos nos hubiera encantado que anunciasen algo sobre la secuela de Breath of the Wild Ya que llevamos desde su anuncio en el E3 de 2019 sin noticias sobre él Pero no hay que desesperarse Ya que el propio Aonuma dijo que este mismo año tendríamos más noticias sobre el juego y su desarrollo Con respecto a la celebración del 35 aniversario de la saga Hay que decir que Skyward Sword no es parte de la celebración Sino que sirve para amenizar la espera a Breath of the Wild 2 Y al aniversario todavía no sabemos nada Los últimos rumores afirman que hasta verano no tendremos noticias Y todo apunta a que saldrá un Zelda Collection con Wind Waker y Twilight Princess HD E incluso se habla de un Ocarina of Time y Majora's Mask Solo el tiempo dirá que nos dará Nintendo con el aniversario de Zelda Pero que Skyward Sword no forma parte de él es todo un hecho Nada más que añadir Como siempre espero que os haya gustado este vídeo Que os hayáis divertido y entretenido Y que por supuesto le deis una oportunidad a Skyward Sword en Switch Ya que si sois fan de la saga seguro que lo vais a disfrutar Nos vemos en el próximo vídeo Adiós